Buenas tardes amigos, estamos con otro video más Ahora les voy a mostrar Cómo preparar yeso Lo que pasa es que mucha gente no sabe cómo hacerlo Para cuando va a reparar en su casa Algunos detalles pequeños de resanes Les voy a mostrar la forma correcta Para que nos dure y no se nos endurezca Porque mucha gente no sabe cómo preparar Y qué pasa pues Lo que sucede Se endurece y se echa a perder Rápidamente, no dura ni dos minutos Cuando ya se echó a perder Bueno, se puso, se hizo piedra Por eso les voy a enseñar la forma correcta de preparar Miren, aquí ya tengo en un balde Tengo agua Aquí no importan las cantidades Uno mismo tiene que ir viendo qué tanto echarle Vamos a echarle Yo le voy a meter aproximadamente Unos tres a cuatro litros de agua Porque voy a preparar una cantidad Más o menos Ni tampoco ni mucho Porque miren, como pueden ver Estamos reparando Miren, ahí vamos ya Colocando nuestro yeso Vamos a tratar de cubrir todo este muro Se alcanzan a verlo Todo esto que se cayó con la humedad Vamos a cubrirlo Pero ahorita lo que me interesa Es que sepan La forma correcta de De preparar nuestro yeso Bien, primero vamos a agregar En nuestro balde Vamos a echarle agua Ya tenemos agua Vamos a echarle el yeso Si ustedes consideran las proporciones De enredado y proporción Pues siempre es primero el agua No es como el cemento O la revoltura que hace uno A echarle el agua Ya que tenga una capa Más o menos De buena cantidad Ya le eché yo cinco Seis puños de De yeso Ahí está ya Ahora yo voy a agregar un poco de De cemento Porque me gusta que Que quede bien Que quede fuerte Pues ya está Miren nuestras Proporciones Ahora vamos a revolver Necesitan meter la mano aquí Y revolver Revolver No tengan miedo No pasa nada No se hace nada Su mano Esto no es tan fuerte Como el cemento El cemento Si le pican a uno Las manos Y luego sale esta Llagas Pero esto no pasa nada Aquí el secreto Para que les dure La consistencia Buen Con buena viscosidad Y no se les seque Es darle vueltas Revolver Revolver Mínimo unos cinco Si pueden diez minutos Entre más le den vueltas Les va a durar más fresco No se les va a endurecer Miren Hay que tratar de ir Deshaciendo los grumos Con la misma mano Miren aquí hay unos grumos Hay que deshacerlo Deshacerlo Y darle vuelta 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 Mucho Unos cinco minutos Aproximadamente Entre más vueltas Les den Les van a quedar Va a quedar más fino Su trabajo ¿Por qué? Porque se Se hace más delgado El material Estas se sienten Todavía como piedritas Pero si le seguimos Dando vueltas Vueltas Un buen rato Se va a adelgazar Ya no se va a sentir Piedritas Ni grumos Miren Es el secreto Del yeso Por lo tanto Les recomiendo Que si van a hacer Alguna reparación Ocupen el yeso Es muy sencillo Muy fácil Material muy fácil De usar Porque hay gente Que no sabe Y quiere echarle cemento Y arena Y todo Y que pasa Eso no funciona Porque quedan Muy abultados Los resanes Y en lugar De arreglarlos Lo vamos a dejar Peor de como estaba Por lo tanto Les recomiendo Que usen El yeso Miren Y esa sería Toda la preparación Vamos a darle Vueltas Vueltas Hasta que Quede listo Aquí les recomiendo Que ya tengan Preparado su Llana Su espátula O con lo que Vayan a trabajar Porque si se ponen A buscar Y dejan esto En menos de Aproximadamente Un minuto y medio Ya se hizo piedra Dependiendo Como lo preparen Les digo Si no lo saben Preparar Rápidamente En un minuto Menos Les va a hacer piedra Pero si lo saben Preparar Así como lo estoy Haciendo Miren Ya está espesando Como pueden ver Ya está espeso Con eso Lo vamos a dejar ya Ya vamos a empezar A aplicarlo Con esto cierro Mi video amigos Porque si no Me va a ganar El yeso Si tienen dudas Comentarios Pueden hacérmelos Llegar Por medio de los Mensajes Que me Mandan Y yo les contestaré En breve Les agradezco Mucho la atención Síganse suscribiendo Al canal Amigos Gracias Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias